La firma de zapatos Alma en Pena inaugura una nueva tienda en Madrid y lo ha hecho por todo lo alto con una fiesta de lo más especial. Entre los rostros conocidos que no faltaron a la cita estuvieron Elena Furiase, Esmeralda Moya y Pilar Rubio, que lució orgullosa su embarazo. A sus cinco meses y medio la presentadora está estupenda y es que Pilar está llevando de maravilla la espera de su tercer hijo. Ya he pasado esos primeros meses donde no he estado muy a gusto y han pasado y ahora lo que estoy es muy activa. La pareja del futbolista Sergio Ramos no ha descartado tener otro hijo más adelante, pero ha asegurado que de momento está centrada en el que está por venir y sobre todo en elegir el nombre del bebé. Yo tengo mis favoritos, Sergio tiene los suyos, entonces a ver si nos ponemos de acuerdo. La colaboradora del hormiguero ha explicado también que no ha dejado de hacer deporte porque está teniendo un embarazo muy tranquilo. Intento no pensar que estoy embarazada, intento hacer una vida normal y hacer ejercicio igualmente, a otro nivel evidentemente, pero yo creo que lo mejor es eso, no parar, si tu cuerpo te lo permite. Evidentemente lo primero es ir, hay que ser responsable, ir a ginecólogo y que te dé unas pautas de cómo va tu embarazo. Yo de momento, como los embarazos que he tenido han sido normales, he podido moverme. La vestimenta de Pilar Rubio ha sido noticia estos últimos días, pero la presentadora ha sido contundente y ha asegurado que se puede ser sexy y estar embarazada. He oído algún comentario de que cómo puede llevar ese vestido ajustado, qué horror. No, perdona, ahí es donde más recogidita va la barriga y donde mejor va. Además, los vestidos ajustados son elásticos, o sea, te cabe esa barriga y otra así más grande, no pasa nada. El nuevo miembro de la familia Ramos Rubio nacerá la próxima primavera y de momento tendremos que esperar a que la pareja se ponga de acuerdo para saber el nombre del bebé.